Los coleccionistas de arte ahora podrán disfrutar de un nuevo nivel de familiaridad con Pablo Picasso, ya que una serie de piezas del estudio del artista serán puestas a la venta por primera vez en la historia. Vamos a Londres a ver las obras que conformarán la subpasta de The Sorbis, llamada Picasso en privado. La colección de 187 piezas que incluye obras sobre papel, cerámica y esculturas de terracota fue puesta a la venta por la nieta del artista Marina Picasso. Ha sido sumamente emocionante, ya que nunca había visto dibujos, esculturas y cerámica de los distintos periodos de Picasso. Y hay varios dibujos únicos que nunca han sido vistos en el mercado del arte. Los precios de las obras oscilan entre las 4.000 y las 180.000 libras esterlinas. Estas piezas siempre permanecieron en la colección personal del artista, ya que él tenía una conexión especial con ellas. Estuvieron siempre con su familia y finalmente pasaron a manos de Marina, quien las tuvo en su poder hasta ahora. La colección revela las etapas creativas de Picasso al tiempo que se reinventaba una y otra vez. Las obras sobre papel datan de los últimos años del siglo XIX hasta el final de la vida del artista. Las piezas de cerámica y las esculturas van desde los primeros años de Picasso como precursor de su época, desde 1947 a 1948, a obras con una mayor madurez de la década de 1960. La extensión de esta subasta no tiene precedentes. Tal como lo define la expresión de origen francés, es inédita. Picasso podía ser extremadamente creativo y hacer al mismo tiempo de 10 a 20 obras diferentes. Su obra se extiende a más de 70 años, así que obviamente hay obras suyas en muchos museos. Pero esta subasta es verdaderamente inédita. Entre las piezas más distintivas se incluyen placas decorativas, jarrones de distintas formas y esculturas pequeñas de formas humanas y animales fantásticos. La venta Picasso en privado se llevará a cabo el 5 de febrero como parte de una subasta impresionista, moderna y surrealista de obras de gigantes del siglo XX, obviamente incluyendo a Picasso. Se espera que la pintura Ted Decem alcance los 20 millones de libras esterlinas. CCTV en Español